¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Como bien sabéis, en los últimos días hemos tenido una polémica que sumado a lo que fue también esta optimización para series S de Dying Light 2 pues evidentemente tenemos un común denominador muy injusto y que mucha gente se está quejando. Y es que ambas compañías no han desarrollado un modo para que el videojuego se pueda disfrutar. En la hermana pequeña de Xbox Series a 60 FPS. Es una consola que evidentemente durante estos primeros fragmentos de la generación ha demostrado que por supuesto sí que es posible. Analizaremos toda la polémica que deriva de este parche NESGAME de Cyberpunk 2077 por supuesto analizaremos también las partes positivas que trae. En las consolas, vamos a decir, las hermanas mayores de esta nueva generación pero nos centraremos muy duramente en la versión de Series S. Todo esto lo dejaremos para la segunda parte del vídeo, es decir, el tema estrella y ahora vamos a ponernos con las genios imprescindibles de las últimas horas. Y es que Nintendo ha anunciado el cierre de la ISO tanto de Wii U como de Nintendo 3DS. Nos comentan que van a dejar de prestar servicio por diferentes fases pero que sobre todo el servicio llegará hasta finales de marzo de 2023. Como bien sabéis, en las primeras fases ya no se podrá comprar con tarjeta luego ya no se podrán utilizar, digamos, las tarjetas regalo y evidentemente todo esto va a derivar con el cierre total y absoluto de estas tiendas. La única parte, entre comillas, positiva es que si vinculas estas cuentas con la de Nintendo Switch podrás utilizar todo el dinero restante. Es decir, si tienes algo de dinerico en el monedero pues no olvides de vinculártelo a tu cuenta de Nintendo Switch para que todo ese dinero pase a la cuenta de Nintendo Switch y lo puedas gastar cuando guste. Seguimos con la segunda quincena del Game Pass que como bien sabéis, en los últimos días hemos tenido el anuncio y realmente podemos hablar de que es una segunda quincena muy flojida a nivel console. Es decir, aquí os coloco en pantalla, como podéis ver tenemos más efectos en nube tenemos algunos juegos interesantes que llegan al mundo de PC pero sobre todo el pelotazo, ¿no? Ese Total World Warhammer que llega día uno al mundo de PC como bien sabéis, uno de los primeros apuntes importantes de ese acuerdo entre Xbox y Sega que más que un acuerdo simplemente por llevar juegos al Game Pass como bien sabéis, básicamente es una alianza que lo que hace es que tengan todavía más fortaleza los diferentes acuerdos y todo esto pueda derivar en la llegada de más juegos al Game Pass Es decir, una segunda quincena muy potente para lo que al mundo de PC se refiere y obviamente, después de unos meses tan tochos y contundentes en términos generales pues esta segunda quincena prácticamente es un respiro para que podamos seguir adelantando a esos juegos que tanto estamos jugando Seguimos con una filtración que puede ser muy interesante y es que suenan rumores de que Game Pass 2 llegaría al mercado Como bien sabéis, la primera entrega evidentemente hablamos de esta saga clásica del mundo cinematográfico que llegó a nuestro mundillo gracias a Avalanche Studios y francamente fue un videojuego que aunque la crítica no lo vapuleó ni tampoco lo ensalzó sí que ha tenido muchísimo éxito en lo que es la crítica de los diferentes jugadores Y es ahí donde realmente esta segunda parte estoy viendo como muchísima ilusión por parte de muchísima gente en las diferentes redes sociales todo el feedback que me está llevando En lo personal, yo también creo que es una gran noticia ¿Dónde viene esta filtración? preguntaréis Y es que básicamente ha sido Wendy W. Fogg vía Twitter quien ha compartido una foto donde afirma que Avalanche Studios le escaneó para aparecer en el nuevo Mad Max 2 como rebelde Nos dice Antes en Avalanche Suecia, en Nueva York cuando O'Neill me invitó a hacerme un escaneo para estar en Mad Max 2 como rebelde Es decir, es como una especie de confirmación me sorprende mucho que, vamos a decir, una actriz pueda hacer este tipo de anuncio oficial como bien sabéis todo esto normalmente está muy bien medido se busca el momento exacto para hacer un anuncio oficial y esta filtración si realmente es cierto y no es una troleada de la hostia que podría ser evidentemente pues estamos ante una revelación importante entre comillas sabemos que Mad Max no es uno de los juegos más importantes vamos a decir, del mercado y más en este 2022 donde nos sobran titanes hablamos del Den Ring del propio Horizon Forbidden Boys hablamos de Zelda Horizon The Wild 2 hablamos de Starfield hablamos de Goto War Runner Rock va a ser un año importantísimo pero aún así me parece una excelente noticia que este videojuego vaya a llegar al mercado veremos a ver cómo evoluciona todo esto estaré muy pendiente respecto a ser una confirmación oficial pero de momento lo tenemos que colocar en el territorio filtración pero filtración potente que tiene bastante pinta de ser real ahora sí que sí vamos con el tema estrella del video de hoy como bien sabéis una de las noticias más importantes de esta semana es que los compañeros de CD Projekt Red se sumaron digamos a un directo en el cual nos iban a dar novedades respecto a su videojuego Cyberpunk 2077 entre todo esto ya olíamos desde lejos que nos iba a llegar por supuesto este parche en es game más que nada porque si te metías en la propia Series X ya se había filtrado ya se había colocado ya sabéis este logo de optimizado para Series X y Series S así que básicamente era un secreto a voces pero faltaba la confirmación y faltaban los detalles vamos a empezar por las buenas noticias os coloco aquí lo que sería esta imagen oficial de los compañeros de CD Projekt Red recordad que todas estas novedades y van a haber muchas más novedades más allá de la mejora gráfica es decir va a haber mejoras incluso en inteligencia artificial va a haber mejoras en armas va a haber mejoras incluso en vehículos que van a derrapar y todo el rollo o sea van a haber muchísimas mejoras pero aquí os coloco en esta imagen las más básicas es decir dos modos como podemos ver en PS5 y Series X que se van a se van a medir prácticamente como hermanas gemelas en lo que es esta mejora por lo menos en los datos oficiales y podemos ver que está el modo 60 el modo rendimiento que trabaja a 64K con una calidad vamos a decir media en cambio el modo Ray Tracing tenemos unos 30 FPS en 4K con una calidad alta calidad gráfica como bien sabéis si cogemos la referencia del mundo de PC pues está evidentemente la baja media alta ultra pues aquí estaríamos a caballo entre la media y la alta donde nos deriva la mala noticia si nos vamos a la derecha del tono de esta imagen nos dicen que con un modo rendimiento en Series S solo tenemos 30 FPS y 1440p todo esto ha desatado por supuesto las críticas la polémica que evidentemente da la sensación de que si se lo hubieran trabajado pues hubiéramos tenido un modo 60 FPS con una resolución más baja ahora os voy a leer unos pequeños detalles de la comparativa donde quiero enseñaros un poco lo que es la diferencia entre Series X y Series S como bien sabéis hay un salto de calidad brutal respecto a lo que es la versión de Xbox One también en todas las zonas comprobadas la resolución es de 1440p con posibilidades de 60 FPS en modo rendimiento en Series X es decir en algunos momentos la resolución incluso en Series X y también pasa en PS5 os hablo de Series X porque quiero haceros una comparativa de Series X y Series S pero evidentemente digamos repito lo he dicho antes Series X y PS5 se conforma de una manera muy parecida si nos derivamos a Series S funciona a 30 FPS Xbox Series X presenta un modo de resolución a 1800p este modo ya no está disponible es decir esto era anterior los tiempos de carga en Xbox Series se han reducido considerablemente la mejora más destacable está en el sombreado la iluminación general el modo raytracing añade sombras de contacto entre otras mejoras esto en Series X el raytracing nos aplica a reflejo en iluminación global y en Series S evidentemente ya no solo tienes la carencia de los 60 FPS sino que por supuesto también tienes la carencia del raytracing ahora vale vamos a analizar todo esto realmente sería posible y ahí es donde ha habido mucha polémica porque ha habido mucha gente que ha intentado utilizar todo esto como arma arrojadiza repito llevamos dos juegos en este mes de febrero Dying Light este parche en es game de Cyberpunk 2077 donde estamos viendo que Series S no está llegando a esas cuotas de calidad de los 60 FPS que es algo que realmente le da la grandeza de la nueva generación ¿vale? el procesador de Series S como bien sabéis rompe con ese cuello de botella que tenían las anteriores generaciones ¿no? podemos hablar de tanto las versiones vitaminadas de Xbox One y PS4 como las versiones vamos a decir fan ¿no? en esta dirección a pesar de la mala noticia de que no llegan los 60 FPS en esta primera actualización nos dicen que no se descarta para que se coloque más adelante evidentemente bajando la resolución por consiguiente toda esta gente que nos está comentando nos está diciendo que es imposible ¿no? intentando utilizar todo esto como arma arrojadiza con la guerra de consolas y bueno ya sabéis cómo funciona todo esto ¿no? pues nos confirman de que en un futuro es probable que llegue a este modo una especie de modo rendimiento vamos a decir más enfocado a los FPS donde llegan los 60 eso sí se resienta duramente la resolución porque es obvio y es lo mínimo que le pido yo a estas desarrolladoras es decir trabajatelo aunque la resolución caiga mucho entendemos que la resolución tiene que caer mucho lo entendemos porque es una consola de 300 euros es de nueva generación es maravillosa calidad, precio es brutal pero es de 300 euros entonces tampoco le podemos pedir 4K 60 pero aunque tenga que llegar a 1080-60 yo creo que esto o un poquito más abajo 900p lo que sea pero yo creo que esto es imprescindible de que las diferentes desarrolladoras se lo trabajen y acaben llegando este modo a 60 FPS por suerte todo apunta a que en un futuro llegar a este modo o por lo menos han abierto la puerta con lo cual nos están confirmando de que por supuesto los 60 FPS en Series S sí que son posibles antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión respecto a todo lo que he comentado que opináis tanto de los juegos de la segunda quincena del Game Pass de este mes de febrero como el cierre de la eShop en Guiyu y por supuesto Nintendo 3DS la posible o la más que posible llegada de Mad Max 2 y que opináis de los parches de nueva generación de Cyberpunk 2077 lo habéis podido probar no lo habéis podido probar os gusta más os gusta menos como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os ha gustado si os gustáis like cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!